¿Qué son los equipos que consumen más en los hogares? Los equipos que consumen más en los hogares son aires acondicionados, refrigeración y luminaria. En esos tres grupos podemos hablar de que tenemos casi el 80% de nuestro consumo. Entonces, si nosotros tomamos ciertas recomendaciones para economizar en refrigeración y aires acondicionados, ya estamos hablando de que estamos impactando grandemente la facturación eléctrica. Entonces, cuando se habla de ahorro energético, no involucra necesariamente un desembolso de dinero por parte del cliente, sino que tan solo con hacer cambios en sus hábitos de consumo, pues se puede lograr ahorros significativos. Entonces, se han hecho estudios en el caso de refrigeradores y aires acondicionados, en el caso específico de refrigeradores, el de evitar que el refrigerador esté expuesto al sol. O sea, el refrigerador es un equipo que está conformado por un compresor que hace circular el refrigerante dentro del mismo, para que el mismo enfríe. Y si nosotros evitamos que ese compresor esté trabajando todo el tiempo, vamos a evitar que esté consumiendo mucha electricidad. Entonces, si está expuesto a una gran radiación solar, si tiene las puertas abiertas, si tenemos un mal hábito de estar abriendo la refrigeradora cada rato, si no verificamos el cierre o el caucho de la misma refrigeradora, definitivamente el refrigerador va a estar trabajando. En el caso de aires acondicionados, usted tiene un aire acondicionado que está acondicionando, no refrigerando, que es algo muy distinto, un recinto. Un aire acondicionado acondiciona humedad y temperatura en una habitación. Entonces, lo que se busca es que la temperatura esté cómoda, no refrigerada, esté cómoda, agradable dentro del recinto. Si tiene una gran radiación solar, si tiene fugas por debajo de las puertas, si incluso se escapa el aire acondicionado por las ventanas, estamos utilizando ineficientemente ese acondicionador de aire. Entonces, si tomamos recomendaciones como las de no bajar tanto la temperatura, o sea, tener un recinto a 17 grados, 18 grados, para utilizar un abrigo, no es lo recomendable. Entonces, lo que se busca es acondicionar el aire en 24 grados, que es suficiente para que el compresor no esté trabajando tanto tiempo. Un foco incandescente normalmente tiende a ser o tener un consumo mayor que uno fluorescente. ¿Por qué? Porque su misma tecnología involucra el calentamiento o el paso de la electricidad a través de un filamento, cuya excitación produce esa luz. Pero eso trae intrínsecamente un calentamiento. Pero eso se utiliza para calentar hojaldres, para calentar carne. Un foco de 100 está allí por la gran radiación que él mismo utiliza. O sea, él está liberando calor y aparte de eso está iluminando. Sin embargo, un foco fluorescente no irradia tanto calor y eficientemente está utilizando mejor su energía para producir luz, que es lo que se quiere. Un foco de 75 watts de incandescente puede ser un equivalente a uno de 13 watts o 11 watts en fluorescente. Hay un ahorro intrínseco inmediatamente porque estoy utilizando 60 watts menos. Si utilizo 60 watts menos una hora y ahí estoy economizando tanta cantidad de watts hora por la utilización de ese equipo. Entonces, hay focos que hay que verificar su calidad. Porque no solamente porque sea fluorescente es bueno, sino que hay que verificar las marcas, las horas de duración que tiene ese... Incluso la forma de instalarlo, porque un foco fluorescente se debe procurar no tocarle la misma estructura, sino irse a la parte superior donde está el socket para no tocarlo, porque la grasa de nuestros dedos puede llevarlo a que él falle.